Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a CasiFamiliaTV, les saluda su amiga Reina. El día de hoy vamos a preparar unas deliciosas tortillas suaves para tacos que te harán agua a la boca. Todos sabemos que las tortillas son el alma de cualquier taco auténtico y conseguir una textura suave y flexible puede ser todo un arte. Imagina una tortilla cálida recién hecha que se dobla sin romperse y envuelve con suavidad todos los sabores y rellenos que elijas. Desde carnes jugosas hasta vegetales frescos, estas tortillas serán la base perfecta para tus creaciones culinarias. Pero no te preocupes porque hoy vamos a compartir contigo una receta infalible que te garantiza tortillas perfectas cada vez que las prepares. Comenzamos. Para esta receta voy a usar harina de maíz o maseca, la que siempre utilizamos para hacer tortillas. Esta es una harina fina y también estaré usando harina de trigo, harina todo uso y vamos a usar agua. El agua que estaré usando va a ser tibia, más caliente que fría, bueno dependiendo hasta donde nosotros podemos aguantar. Así que yo lo voy a llevar al microondas a calentar el agua. Vamos a necesitar un bol grande o un recipiente y vamos a colocar la harina de maíz o maseca. Voy a estar usando 6 tazas, aquí lo estoy midiendo con una taza medidora. Miren, son tazas al ras, pero ustedes aquí pueden utilizar la cantidad que gusten. Yo voy a estar preparando 6 tazas de harina. Así que vamos a hacer muchas tortillas. Aquí ya llevo 4 tazas, 5 y 6. Estaré usando 2 cucharadas de harina de trigo. Y con nuestras manos completamente limpias vamos a incorporar la maseca con la harina para que quede todo muy bien mezclado. Aquí yo no le voy a poner otra cosa, solamente la maseca y la harina. La harina nos ayuda a que nuestras tortillas queden bien suavecitas. Estas son tortillas para hacer tacos. Así que sus tortillas no se van a romper, quedan bien suaves. Y este es el secreto. La harina de trigo nos ayuda a que queden suaves. Y en lo que estoy mezclando aquí la maseca con la harina, les recuerdo que la lista de los ingredientes se los voy a dejar por escrito abajo de este video en la cajita de información. Ahí van a tomar nota para que ustedes vean. Si van a usar 3 tazas de maseca o harina de maíz, van a usar 1 cucharada de harina de trigo. Así que ustedes pueden preparar la mitad de esta receta. Y en lo que estamos mezclando la maseca con la harina de trigo, pues nuestra agua ya se está calentando y también el comal. El comal ya debe de estar en el fuego para que hagamos nuestras tortillas. Ya que esté todo bien incorporado, que no haya grumitos de harina de trigo, porque la harina de trigo siempre se hacen grumitos, pues aquí se sienten las bolitas. Cuando ya no haya nada de bolitas, entonces le vamos a agregar el agua. Bueno, ya tengo el agua tibia o más bien calientita. Vamos a agregarlo aquí en nuestra maseca. Y vamos a empezar a amasar muy bien nuestra maseca. Al final les voy a decir cuánta agua vamos a usar. Vamos a ir agregando más agua. A partir de aquí en adelante, pues voy a agregar el agua poco a poco, para que nos quede muy bien nuestra masa. No queremos que quede muy aguada, pero tampoco que quede seca. Así que hay que ir tanteando el agua para que nos quede muy bien nuestra masa. Miren, aquí ya le agregué cuatro tazas de agua. Y con estas tortillas ustedes ya pueden hacer cualquier receta de tacos, ya sea tacos al pastor. Aquí en nuestro canal ya tenemos esa receta. Tacos de pescado. Que queda buenísimo. Pueden hacer tacos de chorizo. Tacos de carne molida. Tacos de asada. Tacos de chicharrón. Hay una variedad de recetas para hacer. Aquí en nuestro canal ya tenemos varias recetas de taquitos. Súper riquísimos. Bueno, aquí le hace falta un poquito más de agua, así que le voy a agregar un poco más. Y como les digo, pues ya aquí voy a ir tanteando el agua. Le voy agregando conforme la masa lo pida. Y como saber que la masa ya está listo, cuando la masa ya no se te pegan las manos, eso quiere decir que ya está listo. Mientras seguimos amasando. Miren. Yo aquí ya no le voy a poner más agua, porque ya veo que está listo. Ya no necesita más. Miren, está bien suavecita la masa. Nada más que necesito seguir amasando un poco más. Miren. Ahí ya tenemos nuestra masa lista. Ya no se nos pega nada. Ya está lista. Miren. Yo aquí usé 4 tazas de agua y un cuarto. Así que no se vayan a pasar. 4 tazas y un cuarto de agua. Usamos para 6 tazas de maseca y 2 cucharadas de harina de trigo. Harina de todo uso. Bueno, ahora vamos a sacar nuestra máquina o nuestra prensa para hacer tortillas. Aquí ya está listo. Vamos a agarrar una bolita de masa. Pues aquí ya depende de qué tamaño quieren ustedes las tortillas. Si las quieren pequeñas, pues las hacen pequeñitas. Si las quieren grandes, las hacen grandecitas. Yo las voy a estar haciendo grandecitas. Miren qué suave está la masa. Y miren, así es como vamos a hacer nuestras tortillas. Nuestro comal ya está listo. Ya está caliente. Seguimos. Vamos a hacer otra tortilla. Ahí está. Como los quiero para tacos, pues los estoy haciendo grandecito. Y si por primera vez nos estás viendo, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Toca la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Con una receta súper fácil y súper deliciosa. Bueno, aquí vamos a darle vuelta a estas tortillas para que levanten la pancita. Miren, ahí van. Miren, aquí tengo la primera tortilla. Ya se infló, ya levantó su pancita. Miren qué bonita se ve. Vamos a darle vuelta a la otra. Y miren. Ahí va. Vamos a retirar esta. Miren cómo quedó. Riquísima. Bueno, aquí va nuestra tortilla. Aquí vamos con otra. Y en lo que preparo la otra tortilla, yo le doy vuelta. Y colocamos la otra tortilla. Ese es el tiempo que yo les dejo para darle vuelta, para que se cocine muy bien la tortilla. Cuando usted ya lo mira, que empieza a cambiar de color en las orillitas, le da vuelta. Y si para estar más segura, pues en lo que prepara otra tortilla, usted le da vuelta, miren. Esto ya está listo. Y aquí colocamos la otra. Haz estas tortillas en casitas y te van a quedar bien ricas y bien suavecitas para preparar unos deliciosos tacos. Bueno, ahorita vamos a hacer un taco. Y le vamos a poner pollito. Pero ustedes pueden hacer otro tipo de taco, ya sea de chorizo, de carne asada, de al pastor. Y aquí le vamos a poner un poquito de salsa. A estos taquitos lo vamos a acompañar con unos rabanitos. Le vamos a poner limón a estos taquitos deliciosos. Y a los rábanos le vamos a poner un poquito de sal. Y un poquito de limón. Ahora sí vamos a disfrutar estas tortillas hechas en casita. Y lo vamos a disfrutar en taquitos con pollo. Miren, esto quedaron buenísimos. Miren, vamos a comer estos deliciosos rabanitos. Están súper buenos. Así que yo aquí me voy a quedar disfrutando de este rico taco. Y si ustedes quieren preparar este pollito. Para que hagan sus tortillas y disfruten unos deliciosos tacos. Abajo de este video en la cajita de información les voy a dejar el enlace para que ustedes pasen a verlo y lo preparen. Ya que quedaron bien suaves y quedaron deliciosos. Bueno mi gente esto sería todo por hoy. Espero y preparen estas deliciosas tortillas para que lo disfruten en taquitos con la familia. En un fin de semana o en una tardecita. O también lo pueden disfrutar con sus amigos. Así que son muy fáciles de hacerlo. Y antes de despedirme quiero mandarle saludos a cada uno de ustedes. Gracias por ser parte de Casi Familia TV. Gracias por vernos. Y muchas gracias por dejar sus comentarios, sus likes y todo. Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!